Ok, escucha lo que está sonando Esos besos que vienen y van, besos de amor nada más Yo me lleno de emoción cuando te miro Música refrescante Esta, 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 esta de presencia de Ah, o cero, o cero, el grado musical Solo te puedo decir Que te siento mía Mamita mía Tú eres mamita, mamita mía Tú eres mi encanto y mi alegría Por eso mamita te quiero tanto Tú eres lo grande que hay en mi vida Yo quiero que siempre cuentes conmigo Tu soledad no es mi alegría Y ahora la realidad de mi vida Eres tú mamita, mamita mía Eres rocio tempranero Linda flor de la mañana Tú sabes cuánto te quiero Linda mía, mi vieja De porcelana Yo soy la abraza encendida Calor de tu madrugada Tú eres agua cristalina Quien me da vida Bajo cero Ofreciéndote algo diferente Ofreciéndote algo diferente Y original Y original Mío Eso eres tú Eso eres tú Eres mi gran pasión Querido Eres lo más amado en mi vida Yo nunca he pensado en dejarte Eres lo más divino en mi vida Eres lo más divino en mi vida Eres lo más divino en mi vida Como el que le das Un amor que está tierno Y lleno de felicidad Inversiones Jesús Martínez Inversiones Jesús Martínez Producciones Belén La supertienda musical Producciones Cachin Music Cachin Music Te la recomienda De la recomienda Pa Posero El grado musical perfecto Eres mi gran pasión Querido Eres lo más amado en mi vida Yo nunca he pensado en dejarte Eres lo más divino en mi vida Eres lo más divino en mi vida Eres lo más divino en mi vida Si algún día me vas a olvidar Por otro Por otro Por mi parte te digo Que nunca más te veré Pa' tener un amor tan bonito como el que me das Un amor que está tierno y lleno de felicidad Contacto directo a través del 0416 323 Y Renan Gordi, Renan Gordi, es quien controla Llora, llora corazón, tu tristeza Llora, llora que el amor es así Porque mientras más se ama, más se sufre Porque mientras más te entregas, más te hieres Porque el amor, cuando no es comprendido Llena de pena y desilusión Porque el ser, a quien tú más amas Más cruelmente hiere y lento te mata Llora corazón, llora Llora tu pena de amor Llora corazón, llora Llora tu pena de amor No suces más, amor Mezclas sincronizadas en total reflexión DJ Junior, el monstruo latino Desde Ciudad Bolívar, Estado Bolívar, el monstruo latino Porque el amor, cuando no es comprendido Te llena de pena y desilusión Porque el ser, a quien tú más amas Más cruelmente hiere y lento te mata Llora corazón, llora Llora tu pena de amor Llora corazón, llora Llora tu pena de amor Ella pasó por aquí La vi llegar, no dudada Vino en un carro sin luz Se despidió en la ventana Yo solamente no quería verla Daría el alma solo por tenerla Su cuerpo ardiente en mis noches en vela Quema mi mente y mi piel enerva Reinaldo Ortiz El creador de un estilo diferente de ella Como la quiero Ah ... José El grado musical Es más que una marca Es su forma de vivir Es su forma de vivir Ella pasó y me miró, como quien mira una piedra No sé siquiera si vio, en mis ojos mi tragedia Ella es culpable con sus amoríos, de mi locura, de mis desvaríos Ella es la única en tener mi vida, entre sus manos como una herida Ella, ay, ella, nunca podré perdonarla Ella pasó por aquí, como quisiera olvidarla Bajo a cero Ese día en que te conocí, te encontré llorando frente a mí Y me decías lo solito que tú estabas, y me dolía tanto verte esa cara Ay, con el tiempo yo me fui enamorando, y nunca pensé que tú fuertes así Porque tu amor cambia de color Es que tú eres como un camaleo Si hoy me quieres ya mañana Me vuelvo loca en esta situación Ay, porque tu amor cambia de color Es que tú eres como un camaleo Es que tú eres como un camaleo Si hoy me quieres ya mañana Porque tú eres como un camaleo El monstruo latino El espectáculo imposible de clonar Hoy amaneciste un poco gris Rojo intenso me gustabas más Es que tú cambias tanto que ya estoy perdida Siento que mi cuerpo se deshacen mil pedazos Sueño en que te amo y te acordece de tus pasos Y nunca pensé que tú fuertes así Porque tu amor cambia de color Es que tú eres como un camaleo Si hoy me quieres ya mañana Me vuelvo loca en esta situación Ay, porque tu amor cambia de color Es que tú eres como un camaleo Si hoy me quieres ya mañana Porque tú eres como un camaleo Ay Aquí está, aquí está Bajo cero Bajo cero Tú para lo ñamón Que suena en el planeta Que suena en el planeta El grado musical Cero Cuando más tu voz me llamaba Cuando más mi amor te acercaba El grado diciéndome No sé qué Que no estoy bien Una magra Catero mi mente y mi corazón Destruyó tus ansias y mi ilusión Y logró que algo cambiara en mí Tu amor partimos mis sueños Bajo cero Él me dijo su valor Que su amor no es para ti Y yo tonta, tonta fui Alejante así de mí Hoy me muero sin tu amor Ahora siento un gran dolor Y he perdido la elección Y han fallado el corazón Invadiendo tus oídos Invadiendo tus oídos L DJ Junior El 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 Monstruo Latino Tú ves Qué pasó Que hay en tu red Irremediablemente Y de ti Qué hay de ti Te esfumaste así tan de repente Y siempre estoy soñando con tus besos Y siempre recordando tu ánolo La noche que me hiciste entre tus brazos Tan tuya Y siempre estoy amándote en silencio Lo soñó con mi cuerpo Tu lecho Bañado por la luna Y mil caricias Perdidas Enseñador gráfico Antony Me Antony Entre tus brazos Me Tuya Siempre Reinaldo Ortiz Reinaldo Ortiz Es quien con brola Y te vi Otra vez No sé si fue casualidad o suerte Y otra vez Te perdí Tal vez jamás yo volveré a verte Y siempre estoy soñando con tus besos Y siempre recordando tu ánolo La noche que me hiciste entre tus brazos Tan tuya Y siempre estoy amándote en silencio Lo soñó con mi cuerpo Tu lecho Bañado por la luna Y mil caricias Perdidas Y aquella noche caminamos juntos sin importar la lluvia Pequena prisa por saber quien eres y por rozarte un poco ¿Dónde estabas? Había sido Antes por ese lugar Creo que sí Te había visto Y no me atreví a hablar Y como si eso fuera un sueño Te encuentro aquí conmigo Y parecía que ya lo había vivido Aquellas frases que yo ya había oído Aquellas malas que ya había sentido Y no, 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 juro que esto ya lo había vivido Y no, 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 juro que esto ya lo había vivido Ajá Báilalo ¡Sao! Estamos hablando DJ Jr. El monstruo latino Y como siempre el tiempo pasa deprisa, amaneció de pronto Nos sorprendió la luz de la mañana abajo en el portal Con tus manos en mis manos y con las rocas humedas Con el sueño en los ojos, pero feliz de estar allí Y todo fue como un instante, mi tiempo tuve de decirte Parecía que ya lo había vivido Aquellas manos que ya habías perdido Aquellas frases que yo ya había oído Y no, no, juro que eso ya lo había vivido En esas noches que soñé contigo Y tú sabés lo que habíamos herido Y no, no, juro que eso ya lo había vivido Ya lo viví, pero lo volvería a vivir contigo, mamita Quiero sentir el calor de tu cuerpo Quiero que me hagas vibrar de pasión Quiero tu cuerpo muy junto del niño Quiero que me rompas hasta el corazón Cuando te siento, cuando te siento pelado en mi pecho Lo que estamos viviendo Papi soy tu hembra y por eso te lo doy Este momento quiero que sea eterno Sentir por siempre lo que siento hoy Nunca olvidar lo que estamos viviendo Papi soy tu hembra y por eso te lo doy El monstruo, monstruo, monstruo DJ Junior El monstruo, 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 monstruo El monstruo, 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 monstruo Quiero sentir el calor de tu cuerpo Quiero que me hagas vibrar de pasión Quiero tu cuerpo muy junto del niño Quiero que me rompas hasta el corazón Cuando te siento pegada en mi pecho, y tu sudor deslada por mi piel Una locura de amor que me embarga, ahora sin pie lo siento enloquecer Este momento quiero que sea eterno, sentir por siempre lo que siento hoy Nunca olvidar lo que estamos viviendo, papi soy tu hembra y por eso te lo doy Este momento quiero que sea eterno, sentir por siempre lo que siento hoy Nunca olvidar lo que estamos viviendo, papi soy tu hembra y por eso te lo doy Suscríbete al canal Dale like, comparte, activa la campanita Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!